Dwayne Johnson la graba. ¿Cuándo te vas a operar así para que parezcas de Televisa? Como dijeron en la FMS, estamos en la misma liga, no en el mismo nivel. Yo la verdad no lo esperaba y eso que hasta nos fueron a grabar. Pobrecito, Che Uribe no tiene amigos, ve. ¿Qué jugo más profesional? ¿Tú en los murciélagos, tú en el Barça o tú en las Chivas? Nos encontramos en los ensayos de la King League Américas porque se van a presentar. Por primera vez los uniformes, los jerseys, los shorts, mi pinche armadura super cabrona. Ay, pobrecito, mira, este jugador no tiene amigos, no tiene presidente. Sí tengo, ahorita llega. ¿Cómo se llama tu nombre? César. ¿Qué se siente que a tus presidentes les valgas verga? No, no les valgo verga, pero se les hizo tarde. Ahorita llegan. Saludos a Will Smith, Justin Bieber, y a los fuckers que todavía les valen más. ¡Uno, dos, tres peluches! ¡Vamos, Chaggy! Uno, uno, primero Chaggy. Venga Chaggy, el capi. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No, mamá! ¡Ah, Chaggy! ¿Cómo la bajas? ¡No, vamos! Sobrado Chaggy. ¡No, mamá! ¡Mira, está cagado! ¡Está cagado! ¡Eje! ¡Qué mole, qué mole, qué mole, qué mole! ¡Eso es penal, cabrón! ¿No es penal? ¡No, mamá! ¡Es pinche tijera que le hizo! ¡Uy! ¡Qué pedo! Y no saben en el pedo que se metieron, ¿eh? Porque el Shaggy... Sí, no. Ahorita lo basta, ¿eh? ¡A la verga! ¡Eso! ¡A ver, es así! ¡Es así, pendejo! ¡Es así! ¡Es así! Estoy aquí con Cholo. ¿Qué pasa, boludo? Cholo Aventura. Así me dice Jero, ¿eh? Cholo, Cholo. No, yo te digo Cholo. Por tus pinches tatuajes y porque matas gente y porque... ¿Cómo estás? Dwayne Johnson, la graba. Él es la roca, es la graba. James. Venga, James. ¿Qué situación es? ¡James! ¡Ya pasó, ya pasó, se acabó! ¡Vamos! 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 Ay, no tiene presidente el de Titán. ¿No quisió venir? No quisió venir. Se enteró que venías y dijo, no, voy a ir. No voy a ir. Ojalá... Ojalá, cuando vea eso, cambie su jersey por el del peluche Caligari. ¿Qué te parece en la cancha que te hice? Está hermosa. Parece que Disney se metió aquí en la calle Sí, más o menos Algún día, a ver si se les hace Pero yo, ¿qué sorpresas nos tienes? Llegó el 11 y 12 hace como tres días El Lobito Guerra, Vargas ¡Ay, no mames! Están bien preparados Tienen 45 campeonatos cada vez ¡No mames! Ya tienen tres días entrenando ¡Nombre! ¡Cuidado! ¡Aguas con los chamos! Ya tienen tres días entrenando ¡Eh! Pero estoy seguro que hoy Este uniforme Los hará sentirse a los más representados Porque hoy podrán gritar Que si usted Si usted quería lucha ¡Aquí están! Los luchadores Más mexicanos que el Chile Al frente Gabo Montiel Y el escorpión dorado ¡Peluche Caligari! ¡Vamos! ¡A fuego! ¡Vamos! ¡Peluche Caligari! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡Vamos a ver campeón! ¡Vamos a presentar el de nuestro equipo! ¡Escorpión! 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 Están depresionadísimos Estos güeyes Mis compadres Mis hijos Están ahí moviendo el balón Están haciendo lo que saben ¡Escorpión! 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 ¡Uy! El pinche Will le valió verga Pinche Will Smith No le importa No le importa No que iba a llegar tu presidente Míralo Ahí está tragando Mecos Hay otro que no tiene Que no tiene presidente Pobrecito de los aliens Denle un abrazo Que su presidente le vale pito Otra vez ¡Ey! Otra vez cabrón ¡No mames! ¡No mames! ¿Cuántas van cabrón? Hasta que hay alguien Que se bañó En toda esta pinche Kicks League ¡Tranquila! Apenas de Del Rosé Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mercedes? ¿Saben qué? ¿Por qué estás tan cerquita? Siento su mano en el culo ¿Por qué estás agarrando el culo? No estoy agarrándote el culo Estoy recargado Así En la curva Que se hace el culo Es que como no tengo culo Sintió que estaba así ¿Viste? Trato de recargar mi bus ¡Me caigo! Estamos terminando Y sí Como era de esperarse Somos la pinche camiseta Más vendida Este Rompiendo el récord Histórico En segundos Empezó a vender Más del peluche Caligari League Voy a tirar League ¿Queréis saber las tres camisetas más vendidas? Aliens Es la otra Aliens David Raya Comprando las todas La primera La primera Y por mucha rabia Que des peluche Caligari Las compraron ellos Gracias Ya nos vamos Ah no El trofeo para nosotros Que toda la pinche gente ardida Gerard Somos la camiseta más vendida Era de esperarse ¿Sí o no? Puede que sí Ya se sabía Puede que sí Es que mira Nada más el pinche La percha La verdad que Por ahí han dicho Que sois flamengo ¿No? No También han dicho Muchas estupideces Pero no le creas a la gente Somos peluche Caligari Desde la cuna ¿Sois los favoritos A ganar la liga? Claro ¿Te vas a poner esta o qué? No yo no me pongo camisetas De los equipos Porque luego dicen Que está comprada la liga ¿Sabes? Pero tú eres de España No hay pedo Te la voy a regalar Y ya Hasta el pinche Oribe Peralta Yo solo quiero decir Hasta Oribe quiere su camiseta Yo solo quiero decir ¿Por qué compraste La playera de Atlanta United? Yo no la compré Me la regalaron Porque soy la pistola Ah si es de Volaris Ah ya te chingaste Los micrófonos de Volaris Este güey Me hubiera dicho Oye que están Nuestros patrocinadores La neta chidos La neta bien ¡Listos! Son a hacer la magia Esta es otra de mis propiedades Tengo ahí La gente de producción Saludos producción Este es patrocinador oficial Del peluche Caligari Vamos peluche Caligari Tú eres la alegría De mi corazón Vamos de luche Caligari Este día Te quiero ver campeón Todavía podemos tener más El chiste es parecer como El piloto de carrera El pueblo El pueblo El pueblo La gente Cuando ya estemos como el Checo Pérez Ya vamos a ganar como él Sí ojalá Mejor la del Flamengo Que la del Cruz Azul hermano Porque es lo que yo decía Escuchame Es lo que yo Perdón Es lo que yo decía antes Marc ¿Te das cuenta Lo que yo dije al principio? Ay el micrófono Hermoso Peralta Hermoso Peralta Miren la bolsita varonil De Oribe Peralta ¿Qué nos puedes decir esto? ¿De la bolsita? ¿O de qué? De la bolsita Contesta el teléfono De su jersey por favor Porque yo creo que fue El más gustado En lo absoluto ¿Qué nos puedes decir? Se agotó en línea En una noche Al siguiente cuando amaneció Ya no existían tallas Ya valió madre Hay algunas tallas Obviamente existentes Aquí en la tienda física Pero sí Reventó las redes sociales Desde que empezó el programa Desde que se anunciaron Nos fuimos a la delantera Porque obviamente Este escudo Tiene tradición Estos colores Tienen tradición E historia Olé cabrón ¿Otra vez? ¡No! ¡Síganle pegando! ¡Síganle pegando! ¡Síganle pegando! Eh nada más cabrón Finche camisetón cabrón No mames Finche jersey mamón ¿Cómo viste a los demás güey? Poca madre güey Nosotros vamos a ganar No hay duda Que sí estamos por arriba De todos Para que nos vayan a grabar A la otra Hay que decirlo Hay que platicarlo ¿Saben qué pasó? Para los que están siguiendo Nuestra transmisión Pasó algo bien bonito En los últimos entrenamientos Esta semana Tuvimos visitas ¿no? Gracias Oye Los de Olimpo Que nos digan Cuando vayan a visitarnos Al entrenamiento Hasta querían fotos Porque estaban grave y grave No se importa Parecía a mí tan gris Del Olimpo Este llegando a nuestro entrenamiento Sin permiso Sin que fueran invitados Pero Para la otra avísenos Y nosotros Los atendemos bien Ese teatro Eso Puro peluche caligari Puro gimnasio ¿Verdad? Eso Mira fíjate Es de las menos piches Hasta eso Estoy hablando de tu jugador Que es mi amigo ¿Sabes que este güey es mi amigo? ¿En serio? Juego jamón Somos amigos Yo le enseñé a jugar fútbol Mira Y hasta tú la elegiste ¿Coincidencia o? No lo creo ¿Cuándo te vas a operar así Para que parezcas de Televisa? Lo he pensado ¿eh? Pero ¿sabes qué? Yo siento que no Porque No iría con mi imagen ¿sabes? ¿Por qué no? Porque Imagínate Yo haciendo dominadas Con unas chichotas Y unas nalgotas No estaría raro ¿no? No ya he sido Parecías Payasito nalgón O sea ¿Me opero? Nada de ser Si ustedes quieren que se opere La chicha y las nalgas Mercedes Roa Póngale like a este video Si llegan los 10 mil likes Se opera ¡Qué malo! Los tuyos siempre llegan A más de 10 mil Bueno 20 mil likes Se opera ¿Ya? ¿Con eso? Este Bueno Pero es que no Si me voy a ver bien rara Dijimos La apuesta es la apuesta Y ya todos van a querer Que haga Mi OnlyFans Después de eso Ahí está Y te retiras De la Kings League Y ya ¿Cuánto se gana ahí? Un chingo ¿Qué tengo que enseñar? Pues pregúntale a Kareli Aprendizamos con Gerard ayer Y nos decía Sin que Se jugara el partido Está emocionado Por este duelo ¿Por este duelo en específico? En este duelo Del derbi Ya lo cataloga Al menos Gerard Si me dijo Es un derbi Peluche Caligari Unipo United ¿Qué nos puede decir de esto? Todos quieren hacer derbi Todos quieren hacer clásico O sea Quien sea Contra el Peluche Caligari Es clásico Ya con eso Porque no tienen a quien más Tirarle Nos vamos de esta liga Y se va al infierno Oye no conviene Quique Que jueguen Con tacos Ahí está Un huevo 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 ¡Documentalo, Jero, por favor! ¡Documentalo! Jero, 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 tú sí puedes tomar foto, Jero. Ahora sí voy a sonreír para la foto. ¡Documentalo! El Necaxa tiene más fans que Jero. ¿Sigues entrenando o no? ¡Claro! No mames, yo no pateaste un balón desde la América, porque en las chivas tampoco pateaste nada. Eso tiene razón. ¡Ay, con la camiseta de entrenamiento del Olimpo! ¡Oye! Yo sé que te gustó esta. ¡El Galaxy! ¡Muy bien! ¡Ay, ahí viene de Jurassic Park! Cuidado. Ese maldito hijo de puta lo logró. Ese es de Jurassic Park. No, y hablando netas, ¿de tu equipo? ¿De tu equipo? No, o sea, obviamente del tuyo, del que representas. ¡Olimpo United States! Ah, bueno, del Olimpo United. ¿Alguno podría llegar a ser otra vez profesional o poder jugar? ¡Sí, claro! ¿Sí? ¿Varios? Yo, por ejemplo. Ya no respondió que son una mamada, güey. Todo el equipo. Tenía una camiseta preciosa y la arruinaron. Supieron cómo embarrarla. No, bien chingona. Pero, ¿por qué le hicieron esas mangas? Vayan a ver, pues porque son el toque dorado. Bueno, pobrecito. Enche Uribe no tiene amigos, güey. No tiene amigos. Vete, amigo. No necesito amigos, güey. Soy feliz solo. ¿Cuántos goles metiste aquí? No sé. No tienes la estadística, ¿eh? ¿Cuántos metiste en tu carrera? Eso sí sabe. Como 250. Tu puta madre. Estoy soberbio. Qué padre. Todo por mis fans que no compran ni un pinche jersey de toda la puta liga. Gracias. Ay, no mames, güey. Ni jugó, pinche hipócrita. Ah, no, era de Semigio. Es nuestro. ¡Ole! ¡Ole, cabrón! ¡No mames, hermano, güey! ¡Claro! ¡No, pero está jalando! ¿Tienen a apostar? Es lo mejor que tiene tu equipo, pues no mames. ¿Qué vas a apostar? Lo que quieran. ¿A que qué? ¿A que juegas? Vamos a ganar. Que juego. Ah, ¿a que juegas? ¿Y marcas o qué? ¿Qué? Es como tienen... Mira, así. ¿Qué será, qué será? Sí, hay que apostar. Cinco playeras. Compramos cinco playeras de ustedes y las rifamos. Y tú compras cinco jersey. ¿Va? Me parece bien. Cinco jersey. Sí, señor. ¿Listos? Esperemos que juegues más que mal crozas en el Barça ya con eso. Que juegue más que en los últimos años. Tengo menos participaciones con Jugador 13 aquí en la Kingsley. ¿Quién jugó más? ¿Quién jugó más profesional? ¿Tú en los murciélagos, tú en el Barça o tú en las chivas? ¡Pura peluche en el estuche! ¡Tiremidea! ¡Tiremidea! ¡Chigonería, huevo! ¿Este es mi regalo o te lo firmo? Me lo firmas. ¡A huevo! Me vale madras que no se pueda firmar. ¿Quién está en tu puerta? Espérame, él invirtió tu pinche gorra que vendejo. ¡Tiremidea! ¡Permúdez, Permúdez, 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 Permúdez! ¡Permúdez, Permúdez! ¡Permúdez, Permúdez, Permúdez, Permúdez! ¿Estamos? ¿Cómo está, Chicago Fire? Aquí al 100, con todo. Ya, ya pronto para estar ahí en la liga, ¿no? ¡Permúdez! ¡Chicharito! ¡Mira, Chicharito! ¿De qué te sirve? Chicharito, le da miedo al chicharito, chicharito, le da miedo al chicharito, chicharito, le da miedo al chicharito. Oye, tu camiseta, déjame pres... Está bien chingona. Sí, referis FC, carceleros FC, prisiones FC. Nada más yo quiero saber, yo quiero saber, resuelven esta duda, ¿cómo chingados ustedes tenían el jersey antes? ¿Cómo es que ustedes van ganando los momios? O sea, aquí hay mano negra, hay mano negra. O sea, hay niveles allá. ¿Por qué estamos más altos que tú? Porque es la naturaleza. Como dijeron en la FMS, estamos en la misma liga, no en el mismo nivel. Ese es mi ídolo a la verga. Chicharito, ¿te da miedo tirar el penal? No, si lo hubieras tirado, yo lo tiro. Yo creo mucho en Europa, sí, sí. Imaginemos cosas que... ¡Chicharito, chicharito, 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 chicharito. ¿Crees que parezca Messi o...? Yo no tengo máscara. En primer lugar, no tengo máscara, pero le puedo decir a Alex Montiel que tire con todo gusto y te voy a dar clases a ti, tronco. ¿Qué? ¿Qué se siente conocer por fin a uno de tus presidentes? No, justo hoy también hablamos con James. Muy bien, muy bien. Ah, sí. No era James, era una inteligencia artificial. Chat GPT. Que Dios nos bendiga. Vamos con todo y esta es una nueva historia. Peluche Caligari hoy nace de la historia que viene atrás, pero hoy vamos a ganar. Mira, a mí ya no me preguntaron, Germán, pero yo no soy ardido como tú, güey. A mí sí me gustó tu camiseta. Está bonita. A mí sí me gustó tu camiseta. A pesar de que no vendan nada... ¿Por qué la tiene antes? Ahí nomás yo dije... Por la misma razón que tú traes camiseta de entrenamiento. Te la mandaron en la talla equivocada. ¿Qué pasó? Te mandaron un poquito más grande la talla para eso. Es que estoy mamado, estoy mamado. Sí, está mamado, amigo. Está mamado. Está mamado. Pócame la c... Mira, entonces sí me gustó la edad. Gracias. La verdad es que me querían en su equipo, pero me fui a los que vamos a quedar campeones. Perdóname. Y se quería ir con nosotros. En exclusiva, todos nos quieren. No hay pedo. No hay pedo, te perdono. No, no. Cuando no toques, cuando no toques. Venga, Dustin. Venga, Dustin, cabrón. Venga, 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 venga. ¡Ole! ¡Ey, que acabó! ¡Vamos! 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 ¡Chicharito! ¡Le da a piedra a Chicharito! ¡Ey! ¡Ese es malo, no es padre! ¡El Peruche es su padre! Y si no... ¡Uuu! Se le va... Ah, se puso un tose. seguro que fueron los que compraron todas las camisetas y la compraste en talla pequeña aparte no es que estoy muy mamado tocan copa minúscula ¿por qué vienes a pasear a tu perro emilio? no le digas así ahí te encargo que le des una limpiada porque lo vamos a usar al rato y también al pasto ahí viene ¡vamos! 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 ¡mira tu confianza! ¡mira! ¡mira la máscara a juego! ¡el uniforme Javier! ¡es a cuando sale a bici! ¡vamos cabrón! porque si no se agotan hermano claro, claro, claro que sí ustedes también vayan y visiten la página oficial para que terminen por adquirirle su piel favorita así es, ahí pueden adquirirla y también recordar que mañana viene la venta a las nueve de la mañana exclusiva de Santander viene el penal ¿cuál será el resultado? vamos, vamos Alex ¡gol! ¡10 caros! ¡arregos! ¡vamos! 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 ¡toma esa güey! ¡tendito! ¡oh! ¡gol! ¡ SEALECAMOS! ¿Qué cambiaron de plano? Cambiaron a su jugador, que estaba bien idiota, ¿no? Mira nuestraкой vacuna, vamos a jugar. TOne! FURBY! Deliria en mi corazón! Pam, 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 pam! ¡Vamos FURBY! Oye, bueno, a ver, te tengo una pregunta, ¿qué es venir de gorra a toda la Kings League? ¿Por qué? Porque mira, mira que tenemos de patrocinador oficial, ¿a quién? A Mr. Cash, ¿y esos qué son? Ay, cabrón, son unas de las pinches gorras bien chingonas, ¿has visto que tienen acá estilo como de mordidas y como de unas placosas? Sí, claro, son mejores, vamos a hacer una pinche liberación de una edición especial para toda la banda del peluche Caligari y la Kings League, a huevo, wey. Mr. Cash Oficial, sigan las cuentas de Mr. Cash Oficial. Sí, va a estar en nuestras redes para que vean la liberación de la edición especial y se puedan llevar una de esas pinches gorras más adelante firmada por nosotros. Yo la verdad no lo esperaba y eso que hasta nos fueron a grabar, entonces no sé qué haya pasado ahí con Olimpo, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Para la otra, graben bien los entrenamientos Olimpo United cuando manden a espías, cuando manden al primo de Alejandro Castro, pues háganle bien, wey. Yo les presto mi celular, graba en 4K, cuando quieran, wey. ¡No, no, 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 no! Ahí está. ¡No, no! ¡El malísimo! ¡El malísimo! ¡El malísimo! ¿Quién es el jefe? ¿Mark, Layun o Piqué aquí? No, el jefe soy yo. ¡Ajá, bebé! ¿Qué pido allí? Cuando estoy aquí y cuando no, es Miguel. ¡Ah! Fuertes revelaciones. Son un cero a la izquierda. Layun y Crosas valen pito comparado con pinche Piqué. ¿Quién manda de vosotros dos, por cierto? Yo. Eres mi mascota. Porque tienes una pinta marioneta de cojones. ¡Ajá, Bebe! ¡Belucha! 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 ¡Belannel! ¡Bel Lebens! Toca para atrás. No se escucha, no se escucha. ¡Buena cabrón! ¡Vamos con todo! Bendito sea Dios, ganamos. Vamos, tranquilos, pacientes, sencillos, humildes, pero siempre vamos con todo. Peluche Caligari, ¡vamos! ¡Vamos, Peluche Caligari! Este día te quiero ver campeón. Yo ya quiero que llegue este fin de semana para verte en el campo y yo desde la grada alentarte con mi alma, tú dar todo en la cancha y meter gol. Peluche Caligari es más que un sentimiento, yo te quiero con el alma y con todas mis ganas te quiero ver dar la vuelta, ganar para poder salir campeón. ¡Vamos, no me puedes fallar! En las buenas y en las malas, yo aquí voy a estar. ¡Vamos, Peluche Caligari! Tú eres la alegría de mi corazón. ¡Vamos, Peluche Caligari! Este día te quiero ver campeón.